de las bandas haitianas asesinar al síndico de Jabón. Un problema mayúsculo, por eso debemos saber bien de qué se trata y vamos a contactar al síndico de Jabón, Santiago Riverón, para que nos comente la situación que está pasando en especial él. ¿Es verdad que está siendo usted amenazado conjuntamente con su familia, señor síndico? Sí, realmente nosotros hasta nos sorprendimos con esta información que se dio a conocer en un medio nacional, específicamente en la emisora La Z, muy temprano. Yo lo supe como en eso de las nueve y media de la mañana, cuando aquí también un haitiano llamó a una emisora local de Jabón, donde ratificaba que realmente podían hacernos daño a nosotros, amenazándonos de muerte. Y esa es la situación. Yo no sabía que me podía convertir en un objetivo de la delincuencia haitiana y por eso digo que me sorprendió. ¿Qué han hecho las autoridades? ¿Lo están protegiendo? ¿Cómo han actuado con esa denuncia? No, el jefe del ejército nacional, el señor Onofre, no ha reforzado la seguridad, especialmente en nuestra casa. Yo como alcalde reforcé también mi seguridad, aunque quizás esto lo han hecho ellos para tratar de amedrentarnos, pero no han aconsejado y no han dicho que la amenaza es seria y que yo no puedo tomarlo a la ligera. ¿Pero por qué lo amenazan específicamente? ¿Cuál es el motivo, la situación por la que se ve envuelto en eso? Mira, tú sabes que yo he tenido desde el inicio del tema del canal, yo he tenido una posición clara y quizás, yo digo que quizás eso es lo que ha motivado a muchos, porque incluso en los últimos días yo me retiré de las conversaciones entre comerciantes dominicanos y autoridades haitianas, porque yo dije que bajo las condiciones que está poniendo Haití, yo no voy a ceder, no voy a aceptar, porque realmente las cosas que ellos están pidiendo son cosas ilógicas, que yo creo que nuestro territorio no puede ceder ante esos chantajes. O sea, la actitud de Haití es a la contraofensiva, o sea, ciertamente han pasado a ser ahora los ofendidos y los que exigen algunas cosas para ellos ceder y abrir. ¿Qué es lo que más se están pidiendo? Por ejemplo, para uno tener la idea. Mira, entre lo que ellos están pidiendo, tú sabes que aquí se hacen los mercados los lunes y viernes. Ellos están pidiendo que se les dé el lunes a ellos y que se cierre el mercado de nosotros ese día para ellos tener el mercado de los lunes que les beneficie solamente a ellos. Esas son de las cosas ilógicas. Dajabón tiene más de 100 años con ese intercambio, o sea, con ese mercado, los lunes y viernes. Entonces yo creo que no es lógico que nosotros nos desprendamos de un día de mercado para dárselo a ellos. La Unión Europea hizo el mercado de Dajabón y construyó el mercado de ellos con una pasarela para que se hiciera el mismo día. Yo creo que lo lógico es que ellos piensen en ese intercambio fronterizo que funcione como ha sido concebido. Cuando usted habla de las autoridades haitianas, ¿quiénes hablan a nombre de ellos? ¿El síndico? ¿Quiénes hablan? No, ahí está. Está el cónsul haitiano en Dajabón con un grupo de vicecónsul. Está el alcalde Luzma Demetrio de Juana Méndez. De este lado está el empresario Héctor Quíder de Tavera que está encabezando esas conversaciones. También está Freddy Morillo, también el coronel de Cefrón está participando en esas reuniones. Ok. Ahora, ¿la situación está tensa entre los dominicanos o haitianos o todo está fluyendo normalmente? No, la situación está tranquila aquí. Lo único que nosotros tenemos la puerta abierta y ellos tienen su puerta cerrada, tienen su frontera cerrada. El problema es que cuando hay una amenaza, y eso puede ser una chispa, que cree una condición mucho más tensa entre República Dominicana y Haití. Por eso debe cuidarse mucho. Sí, lo que pasa es que hay mucha gente, especialmente de Haití, que no les interesa que se abra esa frontera, que se abra ese comercio. Y como tú dices, una situación con una figura como yo podría agravar más la situación, porque no es el tema del canal. Los haitianos hace tiempo que están provocando, no los haitianos, no un grupo de haitianos, hace tiempo que están provocando a los dominicanos. Están haciendo muchísimas diabluras, buscando una situación y la han encontrado con esta. Nosotros, repito, tenemos una vida normal, sí, con nuestra seguridad reforzada, incluso de nuestra residencia. Mi esposa, que es una mujer que es diplomática, es vicecónsul también, generalmente ya no volverá, después que se abra ese consulado, no volverá a pasar al territorio de Haitíano. Y son de las cosas que nosotros tenemos que aprender a vivir de ahora en adelante, ya no poder cruzar Haití como cruzaba antes. Y esas son las cosas que nosotros vamos a tener que aprender a vivir aquí en Dajabón. Esta semana ya el presidente inauguró parte de un tramo en Ijimani. ¿Cuándo esperan ustedes que Dajabón se inaugure el tramo de ustedes? Bueno, nosotros esperamos que sea cuanto antes. Aquí tenemos aproximadamente unos 25 kilómetros. Y se está trabajando, nosotros hemos visto que se está trabajando de manera intensa. Esperamos ya que en los próximos días también nuestro gobierno inaugure esta obra. Bueno, dice el presidente que ya la frontera jamás será lo que es hasta ahora. ¿Piensa usted igual? Sí, lo estamos viviendo, lo estamos viviendo ya y creemos que los mismos haitianos, con esas condiciones que ellos están poniendo, yo creo que no va a ser igual que antes. Son condiciones ilógicas y yo creo que están poniendo esas condiciones para que la frontera de ellos no se vuelva a abrir. Hay prepotencia definitivamente. Bueno, muchas gracias, señor síndico. Cuídese usted y su familia mucho. Esperemos que sean solo amenazas que se quedan en el aire. Cuídese, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Nosotros vamos a continuar con el programa. N-Digital. Cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real. Gracias. 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 Bueno, señores, seguimos con las capacitaciones ilegales relacionadas con el sector salud. No solo son un problema precisamente de salud pública, porque exponen a seres humanos a prácticas no reguladas, pudiendo acarrear consecuencias de malas prácticas médicas y pacientes con su salud comprometida, sino que afectan a estudiantes que creen en dichas capacitaciones comprometen tiempo y dinero para formarse y terminan exponiéndose a ser judicializados por ejercer especialidades médicas no acreditadas. Este es un problema que pudiera parecer simple, pero encierra todas estas variables mencionadas. Vamos a ver este reportaje de investigación que hicimos conjuntamente con salud pública. Y así hemos quedado, yo sin dientes, con los tornillos puestos, unos dientes provisionales que me los quito y me los pongo. Este testimonio que presentamos en octubre del 2021 es una muestra de las graves consecuencias que tienen los cursos ilegales o irregulares de odontología vendidos a extranjeros y jornadas en las que pacientes dominicanos de escasos recursos son usados para estas prácticas y atendiéndolos supuestamente gratis, muchos de los cuales quedan posteriormente abandonados y con malas prácticas médicas. Como es el caso de este afectado que fue atendido por la Fundación Trinón Collegium Practicum sin el aval de ninguna universidad. Otro caso fue el de la organización Doctores Valencia dentro de las instalaciones del Centro Odontológico Popular Mella, todos sin los permisos correspondientes. Ambas fueron clausuradas por salud pública luego de nuestra denuncia. En esta semana vamos a hablar del centro llamado Instituto de Formación Odontológica y Especialidades, Infoest, fundado en el año 2020 por el doctor Juan Carlos Troncoso, quien falleció en septiembre del 2022. Y desde entonces el centro es manejado por su esposa Julie Guevara, quien funge como directora administrativa. Este centro educativo fue cerrado el 10 de octubre del 2023 por el Ministerio de Salud Pública. Nos desplazamos allí y nos encontramos con que allí se estaban celebrando actividades académicas utilizando el establecimiento que está en proceso de habilitación para tocar pacientes. Al día siguiente nosotros nos presentamos a las instalaciones, a las autoridades competentes y nos hicieron un nuevo requerimiento que no teníamos para la operatividad. Y es que aunque Salud Pública no regula la parte de permisos académicos, el hecho de que un centro que está en proceso de habilitación para servicios odontológicos, es decir, que aún ni siquiera tiene la licencia para dar el servicio público, está ofreciendo capacitación. Hace tres años, utilizando pacientes para las prácticas, pudiendo comprometer la vida de los mismos, es lo que empeora esta situación. Bueno, nosotros cuando llegamos allí solicitamos que se nos presentara a los avales que ellos tenían para que esos estudiantes pudieran estar o pudieran atender pacientes ahí y al no tener nada, pues entonces lógicamente el establecimiento automáticamente se cierra porque está cometiendo una infracción. Esto se agrava por el hecho de que además con las capacitaciones que realizan, ofrecen títulos a nombre de la Facultad Duocentro Oeste Paulista de Brasil, FACOV, que no está acreditada en el país, donde la MESID confirma que esta universidad tiene un acuerdo con ellos para recibir en su sede en Brasil estudiantes dominicanos becados por la MESID, no para realizar cursos o cualquier otra actividad académica en el nivel de educación superior en el país. Esto está afectando a unos 129 estudiantes que dicen no tener claro lo que está sucediendo. Ellos nos dijeron que ellos tienen una extensión aquí en Santo Domingo, entonces nosotros entramos en un grupo grandísimo a hacer una especialidad, ellos dan diferentes especialidades. Pero ¿qué pasa? Que hoy nos llevamos la sorpresa de que Salud Pública cerró el centro, pero entonces no nos dan ninguna información los dueños del centro porque Salud Pública los cerró ni nada. Entonces somos muchos estudiantes y estamos en el aire y es una especialidad que estamos haciendo y ya hemos pagado muchísimo dinero. En su mayoría estos cursos tienen una duración de tres meses y las especialidades un año y ocho meses a dos años, con costos que van desde 30 mil hasta 200 mil pesos para las especialidades como endodoncia, procedimientos como bisetomías, inmersión de alineadores ortodénticos, perodoncia clínica, cirugía plástica periodontal, estética dental, etc. La gran preocupación resulta para el colegio de que se estén dando especialidades o maestría como hemos escuchado en este momento en instituciones que no están debidamente acreditadas porque eso no está registrado. Pero ¿de qué universidad estamos hablando? La Facultad Duo Este Centro Paulista está ubicado en un lugar llamado Pirantininga del estado de San Paulo, Brasil. Hay muy pocas referencias en internet, solo vemos que el rector fundador es Rafael Pinelli Enríquez y que debe ser el rector y fundador más joven del planeta, pues fundó este centro a los 28 años de edad, o sea, en el 2008, y según su página web posee una maestría y doctorado en ortodoncia y facultad de odontología de Bauru, USP. No sabemos cuáles serían los argumentos para lograr un convenio del país con esta universidad, donde solo en el acuerdo suscrito el 1 de febrero de 2023, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, para dedicar a un máximo de 80 estudiantes dominicanos, obtendrá la suma de 798 mil dólares. Pero una perla que no entendemos es, ¿por qué se dio becas internacionales a una sola universidad en cuatro especialidades que tenemos en el país? Estas especialidades, según el acuerdo MESIFACOP, son implantología, ortodoncia, rehabilitación oral, endodoncia y cirugía y traumatología bucomáximo facial. Planteamos que se envíe fuera del país en odontología para especialidades lo que no tenemos en el país. Y le voy a dar un ejemplo. Hemos dicho, está grabado y se ha dicho por muchos medios, que aquí necesitamos odontólogos forenses y necesitamos patólogos bucales. Nos comunicamos con el rector de FACOP, quien no nos quiso atender por la vía telefónica, se limitó a responder por WhatsApp, que nos comunicáramos con el representante de la universidad en el país, el señor Eric Núñez, a quien cuestionamos de cómo una universidad internacional comienza al revés, haciendo acuerdos para que una entidad ofrezca maestrías y especialidades a su nombre, sin importar de que no estuviera regulada en el país. Y sin que ellos tuvieran el permiso para extender sus aulas a República Dominicana. El acuerdo se hizo directamente en Brasil. O sea, yo en ese momento yo no era intermediario, sino el señor Troncoso fue a Brasil, le solicitó al señor rector que hiciera un acuerdo, que él era una institución, que se estaba iniciando a formar, que ya estaba haciendo sus regulaciones, que ya tenía un tiempo en República Dominicana, que están ahí haciendo cursos. Está de acuerdo de que esas maestrías, cursos o especialidades no pueden darse presenciales en el país. Por eso, a través de Grudo Hebra, del cual es uno de los fundadores, realizan mini residencias. Y para eso se traslada a un grupo de odontólogos dominicanos a Brasil. Les cuesta 2.500 dólares por la estadía y el curso no incluye el pasaje. Pero, ¿qué significa realmente mini residencias? ¿Cuál es el concepto? Hemos tenido la iniciativa de realizar esos cursos cortos, que son diplomados, que yo, de manera personal, lo he bautizado con el nombre de mini residencias. Eso es un término utilizado por mí, para nosotros identificar algo diferente. Estas mini residencias de 5 o 9 días, se alega que son una especie de cursos propedéuticos, para que el profesional tenga una inducción para elegir luego una especialidad, se hacen en la Universidad de Facote de Brasil. Estas mini residencias son de implantología, armonización facial, periodoncia, cirugía, bucomaxilofacial, entre otras. Porque el MESI solo reconoce grado y posgrado. No reconoce mini residencias, como tampoco reconoce diplomados. Esas son experiencias, conocimiento que adquiere la persona, pero no es reconocido. Pero también usted está en el derecho de ir a cualquier curso que usted quiera, pero en nuestro país no puede tocar paciente. La opinión del Colegio de Odontólogos es no festinarse ninguno de estos cursos o especialidades, dándose a odontólogos generales, pues siendo cursos de menos de tres meses, e incluso de 32 horas, deberían ser dados a expertos en el área, porque si no corremos el riesgo de que odontólogos generales estén practicando procedimientos complejos para los que no tienen especialidad, como se está dando en muchos casos. Yo le voy a explicar qué es una residencia. En el país tenemos especialidades, maestría y una sola residencia, que es la de cirugía bucomaxilofacial, la cual dura cuatro años totalmente presencial en el hospital docente, doctor Darío Contreras, avalado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Las mini residencias vienen a ser como curso de experto, que se supone que se le da a expertos de una área, es decir, a periodoncistas, cirujanos, ortodoncistas, que van a aprender una técnica nueva. En la Academia Cerrada, Infoes, se llegó a dar una oferta académica de inmersión de alineadores ortodónticos con una duración de 24 horas, por un costo de 700 dólares. Y por tres meses, periodoncia clínica con enfoque en cirugía plástica periodontal. También como diplomados de implantología oral en dos meses de duración. Contactamos a ese estudiante que prefirió mantener su identidad resguardada, quien en tiempo récord, 32 horas, realizó un curso de bichotomía, realizado en país, que consiste en la extracción de grasa bucal de cada lado de la cara para reducir la apariencia de hinchazón en las mejillas. No, yo no tengo especialidad, soy odontólogo general. El título de este curso, como se puede ver, fue expedido por FACO Brasil, la universidad, firmado por el rector Rafael Pinel y Enríquez, el 24 de febrero del 2022. Esto es una evidencia más de que esta universidad trabaja en un acuerdo con Infoes, la Academia Clausurada. Como esta universidad otorgó un certificado, cuando no fue en Brasil que se realizó el curso. La ligereza y la falta de rigurosidad es muy sospechosa y la MESID debería tomar esto en cuenta para sus acuerdos millonarios. Un punto común que tienen estos estudiantes es que los motivan a participar en estas capacitaciones por la oferta de un título internacional de esta universidad llamada FACO, por lo cual también les cobran más dinero y algunos han tenido hasta que tomar préstamos. Como esta estudiante que cursaba el segundo cuatrimestre de una especialidad en endodoncia con una duración de dos años. Hay muchos estudiantes que tomamos préstamos financieros, por ejemplo, yo tomé uno por parte de Fundapé, el de Fundapé yo el tomé de 500 y pico. O sea, nosotros ahora mismo nos sentimos engañados porque nosotros fuimos a esas instituciones creyendo que ellos tienen contrato con FACO allí en Brasil, porque lo que nos vendieron era que nosotros vamos a estudiar aquí y nos vamos a graduar allá en Brasil. Al margen de estos detalles de acuerdos, cursos, especialidades, maestría, mini residencias en el país, lo que se cuestiona es que centros sin licencias aprobadas estén ofreciendo actividades académicas con prácticas odontológicas, bichetonía, implantología, armonización facial, con prácticas en humanos sin tener la acreditación que las regule. Y en ese sentido nosotros estamos ahora haciendo todo nuestro esfuerzo posible para atender dicho requerimiento a la mayor brevedad y poder así honrar las expectativas de las autoridades competentes. Cuando usted compra cualquier cosa, usted se asesora. Cuando usted vaya a estudiar no solo odontología, debe de asesorarse a dónde usted va y qué usted va a buscar. Y en el plano de paciente, los pacientes deben de saber en manos de qué, de quién y cómo se ponen. Salud Pública hizo su trabajo y cerró un centro que no tiene los permisos. Pero, ¿qué hará el MESID con los estudiantes que ya invirtieron cientos de miles de pesos y más de dos años de su tiempo dedicados a una formación que ahora posiblemente no tenga certificación? Ya que la pregunta es, ¿homologará los títulos de las capacitaciones hechas en el país fuera del acuerdo a través de una institución que no cuenta con acreditación con aula extendida? ¿Aplicará una amonestación a la Universidad de Brasil que ha dado títulos a estudiantes que se han capacitado en procedimientos en los que no son especialistas y en un centro no regulado? ¿Seguirá la MESID con su acuerdo millonario con esta universidad con tan poca rigurosidad? Preguntas que vamos a tratar que responda la MESID la semana que viene. N-Digital, cada minuto una verdad, el periódico con las noticias en tiempo real. Gracias. 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 La tercera entrega del trabajo que iniciamos hace dos semanas. Ya saben que el Ministerio Público inició la investigación de las denuncias de estafa contra Emanuel Rivera Ledesma y su empresa IndisArc al no entregar y sobrevender apartamentos de los proyectos Ruth Tower, Riviera Tower, Riviera Place Center, Riviera Garden Suite, Distrito 7 y la Torre Esperilla 81. Vamos a dar el seguimiento porque nos llegaron dos casos. Uno de ellos que encontramos precisamente en las oficinas de Indiscar cuando fuimos a entrevistarlo. Esto fue lo que nos dijeron en ese momento. ¿Ayer nos entregaron? Sí, nos entregaron. Sí. ¿Ya lo vieron? Sí, se hizo una pre-entreja. Ya. Una pre-entreja, sí, sí. ¿Cuántos dieron ustedes? 7.8. Ya. Ustedes saben esos terrenos no son de él, ¿verdad? Que no van a poder sacar títulos. Bueno, nosotros que nos entregó un documento y… No, 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 ¿me lo pueden enseñar? No, no, tenemos un… ¿Un documento es de ellos? Sí, un contrato de… Sí, pero eso no… Pero no está anotarizado. El título, el título, esos terrenos no son de él. Los construyó en un edificio, el edificio lo construyó en un solar que no es de él. Pero que tengan suerte. Ahora, la cosa ha cambiado. ¿Y de qué forma? Vean de qué se trata. Nos usó a nosotros como payaso de circo. Así se consideran estos clientes de Indies Arc. Uno pagó 13,346 dólares por un local en Riviera Tower y más de 9 millones de pesos por un apartamento en Ruth Tower. Mientras, la esposa de su sobrino llegó a invertir más de 6 millones de pesos para una vivienda en el mismo proyecto ubicado en el sector Isabelita, Santo Domingo Este. Quienes, desesperados e indignados, se acercaron esta semana a nuestras oficinas. Y una se pregunta, ¿qué pasó en este caso? Ya que estaban seguros de que tenían resuelto su problema. Mi esposa Scarlett nos envió vía WhatsApp la información de la entrega, donde íbamos a asistir todos, pero al final solo habíamos tres personas. Hicimos entrega formalmente del apartamento 5A. Afirma que dos días después, el 7 de octubre, inicia la mudanza. Hice un video abriendo el portón. Hice un video abriendo la puerta arriba cuando estaba entrando la mudanza. Aquí tenemos la llave que me la entregó la empresa Indiesac a nombre de Emanuel y Scalen que me mandaron la llave del apartamento a la entrada, donde ya voy a realizar mi mudanza. Miren que estoy abriendo ahí. Abrí la puerta y miren cómo abre y cierra. Señala ahí. Si me cambian el llavín, puedo ir a la autoridad o a los tribunales. Y como si fuera un mal presagio, 11 días después de este video, el miércoles 18 se da cuenta de que cambiaron los llavines. Señores, como mismo lo dije en el video anterior, que iban a cambiar el llavín. Mírenlo ahí. No, que usted lo hizo por si lo cambiaron y mírenlo ahí. Y lo cambiaron. Lo cambiaron haciendo entrega. Entra la llave para que yo lo vea. Miren, no abre. Miren. Es por esta situación que considera que, como afirmó al inicio de este reportaje, se siente utilizado por Indies Arc como un payaso de circo con este objetivo. Tratar de limpiarse, porque él fue a un programa de televisión. Sin mi autorización y sin mi permiso me exhibió en ese programa, una cosa que se sube internacionalmente. A mí me llaman diciéndome, ¿y qué tú buscabas en ese programa? Y yo, la contesta que doy era que me estaban entregando mi apartamento, pero ahora no tengo título, no tengo nada. Mientras, parte de los ajuares que había entrado al apartamento permanecen allí retenidos. A esto se suma que les había prometido notarizar el contrato de la promesa de venta, el cual todavía no tiene la firma de un notario público. Se nos prometió hacerlo un día después de la entrega. O sea, nosotros estamos confiando. Vamos y no tenemos ningún documento notarizado. Solo han recibido excusas, al igual que al momento de exigir la entrega de los títulos al propietario de la empresa, a quien le hizo esta advertencia. Necesito la copia del título para nosotros tomar al banco el resto de lo que me falta para pagar el apartamento. Y resulta que él dice que eso ni siquiera se ha sometido, que eso hay que esperar de dos a cinco meses más. Se supone que en la oficina, el contable de él, se llama Omar, nos dijo que hace tres meses, no había dicho que hace seis meses estaban sometidos a los títulos. Y nada de eso es cierto. Ante estos hechos, este jueves interpusieron formal denuncia en la Fiscalía del Distrito Nacional por esta estafa. Ya que no tengo el apartamento, necesito mi dinero. Y mis pertenencias que están ahí arriba, donde es una violación. Yo espero realmente que de verdad, que si existe justicia, este señor tiene que ser investigado. Mientras tanto, decenas de afectados, muchos de ellos provenientes de Estados Unidos y evidentemente molestos, se presentaron este viernes a las oficinas de Indies Arc al reclamar la devolución del dinero invertido y exigir a Emanuel Rivera que dé la cara. Yo estoy por pasarme aquí el día entero porque a Emanuel Rivera le dé su maldita gana porque me está tratando de coger mi maldita al cuarto. Y todo el tiempo la misma cuenta, lo mismo en el mismo embute. Todos los días tu vida y todos los días te dan una respuesta diferente. Una respuesta diferente, por eso tengo grabado todos los videos. Cada vez que tu vida te dicen todo el mundo algo diferente. No te dicen una sola cosa. Ante la proliferación de estafas de este tipo en el mercado inmobiliario, abogados plantean una serie de medidas preventivas, administrativas y legislativas para enfrentar estos delitos. No se debe comprar inmuebles a personas que no sean los titulares de ese inmueble. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque usted esté negociando con un tercero, un corredor, un intermediario, un familiar, al final del día usted debe llegar a la negociación final con la persona que esté identificada en el título de propiedad. Para eso, obviamente, lo primero que se debe solicitar es copia de ese título. En ese sentido, plantea facilitar el acceso a los registros públicos para obtener información de la jurisdicción inmobiliaria. El terreno sobre el cual se va a levantar el inmueble o el título de propiedad que ya ha sido creado a raíz de la construcción de un inmueble existente puede tener cargas ocultas que tú no conoces porque están en registro inmobiliario. Otra medida que disminuiría estos fraudes sería la creación de una ley donde se establezca el registro del contrato de promesa de venta de un inmueble como requisito obligatorio y así se evitaría que un apartamento se venda varias veces, como es el caso. La promesa de venta que es el inmueble prometido a mí, eventual comprador y que ya en teoría sale del mercado de parte de la constructora normalmente no se registra en ningún lado y al no registrarse, una persona malintencionada pudiera vender una, dos, tres, cuatro, cinco veces el mismo inmueble. Mientras tanto, esperar los resultados de la investigación de la Procuraduría General de la República de este caso. N-Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real. 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 Gracias. 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 Foto Crónica con Franklin Guerrero a continuación. Igual que como viene sucediendo hace varios meses, el presidente de la República inauguró obras terminadas en diferentes lugares del país. En esta ocasión fue el puente de Pontón en La Vega con una inversión de 467 millones de pesos, que significa un tramo de extrema importancia entre el Cibao y la capital. Habló el ministro de Obras Públicas de la Igna Ascensión, que dijo que el ministerio lo había demolido por el alto grado de deterioro que lo puso en riesgo de colapsar. Tiene 50.2 metros, tres tramos y 26.7 metros de ancho. El presidente acompañado del Invercruz, el senador Genao y el alcalde de La Vega. El presidente también entregó un liceo en Villa Altagracia con una inversión de 127 millones de pesos. Por otra parte, Danilo en visita, sorpresa política. El expresidente Danilo Medina fue de visita a los llanos de San Pedro de Macorís a cobrarles a sus seguidores y quiere que le paguen votando por Abel Martínez en el 24. Ese mismo día, sábado, la DNCD y miembros del Ministerio Público confiscaron ocho paquetes de cocaína y desarticularon una red que las enviaba a Europa como cocaína líquida en bebidas energizantes y enlatados. Fueron ocupados en Santo Domingo Oeste y Oeste ocho kilos de cocaína, 50 botellas de cocaína líquida, maquinaria de empaque y equipos. Igualmente vehículos, motores, dineros en pesos y dólares. En otro orden, el padre Rogelio Cruz, enamorado de su vida sacerdotal en Las Maras, predicando entre los pobres y solidario con los más necesitados. Mucho más ahora en una nueva posición que se ha ganado. En otra actividad, no podía faltar la actividad pautada cada lunes en el Palacio, en el conversatorio con la prensa LA Semanal. Este lunes, el presidente Abinader consideró necesaria la implementación de la Ley de Ordenamiento Territorial, uso de suelos y asentamiento humano y frenar el crecimiento desordenado y lo de usar tierras de vocación agrícola para urbanizaciones. Varios periodistas formularon preguntas sin limitación de temas. Resaltó allí la presencia del Carlos Bonilla de vivienda Duarte Méndez de titulación, ratificado su cargo por decreto presidencial. Se mostraron estadísticas oficiales con sus positivos comentarios del presidente. Una periodista le preguntó con firmeza a Luis de la responsabilidad oficial con las muertes por dengue. Dos días después, el presidente trazó un firme plan de trabajo. Y sin lugar a dudas, los hospitales y clínicas abarrotados de niños y adultos con fiebre causada por la picadura del mosquito que da el dengue. También sepelios de menores. Otro tema que llevaba casi tres años en el freezer judicial fue el conocimiento por un juez de instrucción especial del caso de la diputada más votada de la Vega, Rosa Amalia Pilarte, quien está acusada de integrar una red de lavado de activos producto del narcotráfico. El juez Napoleón Esteves la mandó a juicio por considerar que existen pruebas que deben ser discutidas en un juicio. El juez también rechazó imponer medidas de coerción y ordenó devolverle el pasaporte. La diputada imputada alegó inocencia, pero el Ministerio Público, doctor Pedro Amador, dijo que los miembros de su núcleo familiar directo están acusados y en un proceso en la Vega. Este día jueves 19 de octubre, el presidente Abinader inauguró en la comunidad de Comendador Elías Piña, 1, 2.7 kilómetros de la verja fronteriza que busca garantizar los aspectos comerciales y migratorios a la República Dominicana. Ha sido la continuidad del Estado lo más justo que se siente con el ejemplo de lo correcto y necesario para la patria. Con la presencia del presidente y los altos mandos militares, se traza de nuevo las rayas de pizarro de lo que nunca se debe ceder a los intrusos y las bandas de delincuentes del lado haitiano. Y por último, ver cientos de personas jóvenes y adultos graduarse estando en el sistema penitenciario es una gran conquista, pero nadie hizo mención de las víctimas que no tuvieron esa oportunidad. El caso de Emily Peguero en San Francisco de Macorís, los feminicidios y los asesinatos de los delincuentes no puede quedar en el olvido. Hay que ser justo. Concluida nuestra parte, vamos a darle paso a Sergio Carlos con el Antinoti. Buenas noches a todos. Gracias. 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 Bienvenidos a Lantinoti, hoy queremos tratar un tema que lamentablemente hemos abordado antes, pero la situación no se ha resuelto, y se trata de los cobros abusivos por parte de la empresa Consorcio Energético Punta Cana Macao CPEM, que es la concesionaria para brindar servicios eléctricos en toda la zona este, o en su concesión vamos a decir. Fuimos contactados por Fernando Bucarelli, consultor técnico legal, porque desde su punto de vista y analizando la ley general de electricidad, que es la 125.01, y su reglamento de aplicación, él nos cuenta que CPEM viola su contrato con el Estado Dominicano y viola los artículos 4, 24 y 92, entre otros, que indican que, atención, la superintendencia de electricidad de República Dominicana es la única autoridad que fija los precios de tarifas mediante resoluciones emitidas mensualmente, y CPEM no cuenta con ninguna resolución de la CIE, así le llaman, superintendencia eléctrica, que avale los precios de tarifas facturando en la región. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Sergio Carlos. Buenos días a todos. Bueno, antes de comenzar esta conversación, nos gustaría, o para adentrarnos en el tema per se, nos gustaría que nos explicaras brevemente cómo está compuesto el sistema eléctrico nacional. O sea, sabemos que están las generadoras, las distribuidoras, las sedes, pero creo que es un poquito más complejo de eso, pero simple, ¿cómo se distribuye todo esto? El sistema eléctrico nacional está regulado por la superintendencia de electricidad, y adicional a la superintendencia de electricidad existe la Comisión Nacional de Energía, y existe el organismo coordinador del sistema eléctrico dominicano. Luego están los actores o los miembros del sistema, que son los generadores, los autoproductores, los distribuidores y la empresa de transmisión eléctrica dominicana, propiedad del Estado dominicano, que es la que transmite toda la energía que se produce en alta tensión, desde los generadores al sistema eléctrico nacional interconectado. Ok, tengo entendido que, por ejemplo, vamos a hablar de la concesión que está en Santo Domingo, tengo entendido que, por ejemplo, en Santo Domingo hay diferentes compañías que realizan lo que dijiste tú, que estabas hablando de la generación, la distribución, la transmisión, sin embargo, CPEM es un negocio vertical, es un negocio que lo hace todo la misma compañía, ¿correcto? Correcto. Las distribuidoras, en su gran mayoría, le compran energía a los generadores, le pagan un peaje a la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ET, y tienen que venderle a los usuarios finales. En el caso de las EDES, todo el mundo sabe que las pérdidas andan por encima del 40%. CPEM tiene un negocio vertical, es decir, CPEM es su generador, tiene una línea de transmisión desde San Pedro de Macorís hasta Bávaro y no paga peaje porque la línea es propia. Entonces, CPEM compra o produce la energía al costo que le venden los generadores. El margen de ganancia que tiene un generador cuando le vende a la distribuidora, CPEM no tiene que pagarlo porque la autogenera. Y CPEM vende energía a un 300% más caro que las distribuidoras del Estado. Entonces, la diferencia es que el CPEM puede hacer todo ese negocio vertical, Fernando, porque es un sistema aislado, ¿correcto? CPEM no debería producir energía fuera de su concesión porque, como lo dice el nombre, es aislado. Si es aislado es porque no llega a ninguna línea del sistema eléctrico nacional interconectado, que es el CENI. Pero, de acuerdo a un decreto emitido por el Estado Dominicano, le dio la concesión para que CPEM fuera de todos los reglamentos pudiera instalar una planta de generación en San Pedro de Macorís y hacer una línea de 167 kilómetros de su propiedad que dice la ley que debe pasar al Estado, a ETED. Exacto, invertir en esa línea, pero esa línea al final la ley dice que tiene que pasar al Estado. Correcto, pero en el decreto también le exoneran esa parte y sigue siendo el propietario de la línea, por ende, no paga peaje. Los peajes de transmisión los establece la Superintendencia de Electricidad también. ¿Por qué surge CPEM? Tengo entendido que era la falta del Estado Dominicano en el pasado de poder tener una línea de distribución o una línea de servicio eléctrico para todo el área del Este y CPEM se ofrece en algún punto de nuestra historia a hacer este sistema aislado, ¿correcto? CPEM surge como un negocio. Es una oportunidad de negocio que en su momento lo vieron los dueños de CPEM y se acercaron al Estado Dominicano e hicieron un contrato de concesión que está aquí, con una concesión que empieza desde el 1992 hasta el año 2032. En este contrato, ustedes también dejo una copia del contrato que me suministró la Comisión Nacional de Energía. Aquí se definen las obligaciones y los derechos de CPEM y se define quién es la autoridad que es la Superintendencia de Electricidad. Te puedo decir los artículos exactos donde habla bien claro del régimen tarifario y que CPEM tiene que apegarse a los precios que sean emitidos por la Superintendencia en una resolución tal como lo hace con las distribuidoras del Estado de Norte, de Sur y de Este. Pero entonces, espérate, queda establecido en ese contrato entre el Estado Dominicano y CPEM que esta empresa CPEM debe cumplir con las disposiciones de la Ley General Eléctrica de Electricidad, ¿correcto? Claro que sí, porque todo el que está en territorio dominicano tiene que apegarse a las leyes de la República Dominicana. Correcto. Entonces, ¿y por qué si hay una comunicación o, perdón, si está estructurado de esa forma y CPEM, bueno, la Superintendencia Eléctrica envía esas, ¿cómo se llama?, esas concesiones o esas resoluciones, perdón, ¿por qué entonces CPEM no las acata? Porque la Superintendencia no las emite, no se las emite. La Superintendencia hasta el día de hoy nunca ha emitido una resolución que fije los precios de la energía eléctrica que le factura CPEM a los usuarios regulados, que es como se llaman a los clientes de CPEM. Pero, 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 entonces la Superintendencia también está fallando porque no manda la resolución a CPEM o hay algún contrato entre ellos o algún arreglo, ¿no? No hay ningún contrato ni arreglo, no sé lo que hay, yo te puedo decir que yo le pregunté a la Superintendencia de Electricidad, vi a la Oficina de Acceso a la Información Pública y la Superintendencia de Electricidad me dio una respuesta simple que te la puedo leer. Dice aquí, en la comunicación SI-CIE-1-DR-2023-0100 del 13 de julio del 2023, en atención a su comunicación de referencia y en respuesta a la solicitud del asunto, tenemos a bien informarle que en vista de que la referida empresa, entiéndase CPEM, opera en un sistema aislado, esta Superintendencia de Electricidad se encuentra trabajando en los estudios correspondientes que lleven al establecimiento de dichas tarifas, pues no aplican las tarifas emitidas para los sistemas interconectados. Si, la Superintendencia de Electricidad tiene desde el año 1992 haciendo un estudio, luego le pregunté quiénes hacían los estudios y me mandó un estado. Espérate, 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 desde el año 1992 haciendo un estudio. Claro, porque la concesión empezó en el 92, entonces, si desde el 92 a la fecha... ¿Y no hay un resultado de ese estudio? Tengo una lista de nueve compañías ahora mismo que están haciendo el estudio. ¿Qué establece, Fernando, la ley con relación a los precios que deben cobrar las empresas que comercializan la energía? A ver, ok. Vamos a ir primero a lo que dice el contrato. Derechos de la compañía. La vigencia de este contrato es del día 13 de abril del año 1992 hasta el día 13 de abril del año 2032, ¿verdad? Artículo 7, obligaciones de la empresa. En las obligaciones de la empresa, dice, celebrar contratos de venta de energía con los usuarios finales conforme a las tarifas establecidas por la Superintendencia de Electricidad. Continúa en el C, diciendo, cobrar las facturas a los usuarios finales por concepto de venta de energía eléctrica conforme a los precios tarifarios establecidos por la Superintendencia de Electricidad. Eso es en los derechos. Esos derechos los exigió CEPEN en su momento. Entonces, en las obligaciones, dice, las obligaciones, en el artículo 8, serán obligaciones de la compañía, realizar sus actividades con sujeción al marco jurídico establecido y apegarse a las normas que dicten las autoridades competentes, ¿verdad? Ok, pero entonces te voy a parar ahí, Fernando, porque tengo entendido que CEPEN tiene todo un tarifario interno. CEPEN no se rige por las tarifas que fueron establecidas por la Superintendencia Eléctrica. Me equivoco. Eso es correcto. CEPEN, desde mi punto de vista, se inventó la tarifa. Ok, entonces CEPEN me está violando la ley. Pero muchos artículos de la ley. Dice aquí, en el párrafo F del artículo 8, en las obligaciones de la empresa, aplicar el pliego tarifario que fije la Superintendencia de Electricidad mediante resolución para sus usuarios regulados. Punto. Termina la cita. Ok, vamos a hablar de algo. ¿Cuál es la diferencia de precio entre lo que se maneja, entre esas tarifas establecidas por la Superintendencia Eléctrica y el porcentaje mayor que tiene CEPEN o el aumento mayor que tiene CEPEN en la zona? Ok, en los precios que rigen hasta diciembre de este año, CEPEN, en el caso de los clientes residenciales, tú sabes que las tarifas tienen, en los residenciales tienen tres rangos. De 0 a 200, un cliente residencial le cuesta 6 pesos. Espérate, espérate, espérate. Cuando dices de 0 a 200, es de 0 a 200 kilovatios. A 200 kilovatios horas que consumo mensual. De consumo mensual. Exacto. Ese primer rango de la tarifa en una distribuidora del Estado cuesta 6 pesos con 5 centavos. ¿Y en cuánto cuesta en CEPEN? El último precio de CEPEN es 20 pesos con 20 centavos. Estamos hablando de un 300 por ciento. Espérate. O sea, espérate. 20 pesos. Míralo ahí. Ok, la próxima tarifa que es de 200 a cuánto? De 200 a... 201 a 300. En una distribuidora regulada cuesta 8 pesos con 59, en CEPEN cuesta 20 con 20. Un 230 por ciento más caro. Si nos vamos de 301 a 700, en una distribuidora cuesta 12 pesos con 89 centavos. Y en CEPEN cuesta 20 con 20. Un 150 por ciento más caro. Y si nos vamos en los clientes de 701 en adelante, 701 kilovatios hora mensual en adelante, en una distribuidora te cuesta 13 pesos con 5 centavos. Y en CEPEN te cuesta 20 con 20. Un 65 por ciento más caro. ¡Gracias! 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 Hace unos meses, Fernando, tocaste el tema ahora mismo. Hubo un conflicto entre los usuarios de CEPEN y aquellos que habían instalado paneles solares porque de repente CEPEN igual se inventó toda una disposición de parte de ellos dentro de su reinado de que, bueno, le iban a cobrar potencia incluso a esas personas que estaban por debajo de los 10 kilowatts de potencia. Sin embargo, te pregunto, ¿es legal o ilegal que CEPEN no me permita a mí poner paneles solares y vender a la red en una concesión aislada? Es completamente ilegal. La ley general de electricidad, su reglamento de aplicación, el reglamento de medición neta, la ley de energías no renovables le da derecho a todos los ciudadanos a instalar paneles solares. Tú tienes derecho a instalar paneles solares para autoconsumo. Yo tengo clientes que tienen paneles para autoconsumo que no exportan. Autoconsumo es, para explicarle a la gente, autoconsumo es que tú no le vas a vender ni vas a tener un contador bidireccional con la red. Porque todo lo que produces lo consumes. Yo me he enterado de algunos casos, incluso de hoteles, que han querido de alguna forma paliar ese gran consumo que tienen para brindar todos los servicios que tienen dentro de su concesión, o sea, dentro de su negocio, y han querido poner paneles solares y tanto... Bueno, algunos sistemas aislados se han quejado a tal punto que han ido donde esos hoteles y le han dicho, mire, ustedes tienen que quitar sus paneles solares. ¿Eso es ilegal? Claro, completamente ilegal. Existe el derecho a la propiedad. Dentro de tu propiedad, tú puedes hacer todo lo que tú quieres hacer menos violentar la ley. Y como te dije, la ley de electricidad y todas las leyes conexas le dan el derecho. Pero eso no es nada. En la zona de Bauer Punta Cana hay al menos cinco hoteles que tienen su concesión como usuario no regulado, la cual le permite comprar directo a un generador a un precio que oscila entre los 10 y los 15 centavos de dólar el kilovatio hora. Sin embargo, por esta situación que existe, le tienen que pagar... No, 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 vamos a llamarlo así. Por este sistema aislado, entre comillas, que es SPM en el área... Exacto, por este sistema aislado, entre comillas, que ahorita le vamos a explicar por qué es un sistema aislado, entre comillas. Tienen que comprarle a SPM Energía a 38 centavos de dólar. Si tú divides 20 con 20, entre la tasa oficial, te anda por los 35, 38 centavos de dólar. Es decir, esos hoteles con su licencia otorgada por la superintendencia no pueden comprar porque SPM dice que está aislado. Cuando no está aislado. Vamos a explicarlo brevemente. Hay una línea de conexión entre SPM y San Pedro de Macorís, donde cuando SPM necesita cubrir una demanda mayor a la generación que tiene dentro de su sistema aislado, entre comillas, ellos en 15 minutos conectan o interconectan su sistema aislado con el resto del país. Entonces, estoy en lo correcto con esa impresión. Si entras a su página web, dice que compra energía del parque eólico Los Cocos, que está en Juancho, Oviedo. Y hasta donde yo sé, la energía no es Wi-Fi todavía. Entonces, si él retira energía de Los Cocos, es porque esa energía, la de Los Cocos, entra al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, al CENI. Y la única forma de yo retirarla es si yo estoy conectado al CENI. Entonces, estamos hablando de que ya es una cuestión de que el Estado Dominicano le diga a SPM, mi hermano, mira, desde el año 92 hasta ahora, o hasta el 2015, 2016, hacía sentido que fueras un sistema aislado, pero ya no lo eres. Entonces, físicamente ya tú no lo eres. Entonces, vamos a introducirte dentro de la red nacional, dentro del CENI, para que tú puedas ofrecer tanto a los hoteles como a las pequeñas, medianas y grandes empresas, y al ciudadano común y corriente, una tarifa más baja. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Estoy de acuerdo contigo. Como te dije, los hoteles que tienen usuarios no regulados le pueden comprar el generador a la mitad del precio que le están comprando a SPM. Ya es una presión social lo que tenemos que hacer. Si sabemos que todo esto está interconectado, si sabemos que existe esa conexión física entre el sistema, entre comillas, aislado de SPM y el resto del país, es el usuario, entonces, que tiene que actuar. ¿Qué podemos nosotros hacer, Fernando, como usuarios para, no quiero utilizar la palabra obligar, pero al final que el gobierno, que el Estado Dominicano nos provea a nosotros una energía más barata aquí? Exigir los derechos constitucionales y exigirle a la superintendencia que emita las resoluciones que tiene que emitir y el cálculo de precio basado en los costos reales de SPM. Porque tú no puedes comparar el costo de una distribuidora que le compra a un generador con el costo de la energía de SPM que la genera y la transmite el mismo. El distribuidor tiene que pagar lo que se ganan las distribuidoras y tiene que pagar la transmisión de energía a la empresa eléctrica, de transmisión eléctrica del Estado. Esto, hay mucha gente que tiene el miedo de que inmediatamente SPM se conecte al sistema interconectado, o sea, al CENI, o sea, llegarían los apagones aquí a esta área. ¿Es así, Fernando? Claro que no, eso no es cierto, porque SPM no es dueño de la energía. La energía que produce SPM, si no está conectado al CENI, no la puede exportar. Y si él llega al CENI, hay suficiente energía y no se necesita la de ellos. Ellos tienen que seguir dando energía 24 horas porque es la única forma de facturar y cobrar. Ese temor, los usuarios tienen que olvidarse de ese temor, eso no va a pasar. Vamos a la parte de, ya para finalizar, vamos a la parte de qué podemos nosotros hacer como los afectados de esto. Y me incluyo porque muchas veces lo he dicho, vivo en Punta Cana, pago una electricidad muy cara. Ahora, aquí estoy contento con el servicio, pero no estoy contento con el dinero que tengo que pagar por ese servicio, porque si nos vamos a la comparación nacional, obviamente hay posibilidad de que ese servicio, que siga siendo bueno, pero más costo efectivo. ¿Qué puede hacer entonces un cliente que quiera reclamar el cobro ilegal y abusivo de energía que tiene dentro de la concesión de SPM? ¿Qué podemos hacer nosotros? Ok, usted va a la distribuidora, en el caso he visto reclamaciones por un formulario, lo que nosotros hacemos con nuestros clientes es, hacemos una reclamación por escrito. Se le lleva a SPM regularmente, no contestan, a los 10 días yo tengo el derecho, voy a Protecom, y le hago una reclamación a Protecom. Yo no hago reclamaciones por alta facturación, porque nunca prosperan, porque tú no tienes modo de probar que te están facturando de más ni de menos, porque tú no tienes un medidor testigo para comparar. Entonces, yo reclamo que esa factura no tiene un sustento legal, por ende, esa factura no tiene ninguna validez, porque si la ley dice, dice su contrato, dice el artículo 24, que las facturas eléctricas tienen que tener un sustento que es la resolución de la superintendencia, tú me estás enviando un documento que no tiene validez, que no tiene sustento legal, y esa es la reclamación. Protecom tiene 45 días para responderte. Cuando Protecom le responde al cliente, el cliente tiene dos opciones, o va a la superintendencia en un recurso jerárquico, como fueron ustedes, o va directamente a los tribunales, al Tribunal Superior Administrativo, e inicia un proceso contra CEPEN y la superintendencia, en este caso. Ok, varias cosas. Muchas de estos temas pasan por el desconocimiento de nosotros los ciudadanos. Tú podrías hacer, Fernando, un compendio, un archivo PDF, explicando todo eso para que quien se sienta que necesita leer sobre lo que estamos planteando aquí pueda tener algo y leerlo. ¿Te comprometes a eso, Fernando? Claro, me comprometo, me comprometo. Le puedo dar un... Yo tengo clientes que llevamos caso, que ya están en los tribunales de la República, en el Tribunal Superior Administrativo, contra CEPEN, porque escogimos esa vía, en lugar de perder dos años en la superintendencia. Entonces, esa reclamación que yo le hago a CEPEN, ahí está todo lo que viola CEPEN. Entonces, con ese formulario, el cliente puede ponerle su número de contrato, su nombre, el número de la factura, el monto de la factura y los motivos. Bueno, pero vamos a hacer algo. Aquí en el Antinoti siempre queremos servir como de catalizador para estos tipos de casos. Entonces, si usted que está viendo este video, primero compártalo con otras personas que vivan dentro de la concesión de CEPEN, por si se quieren unir, por si sienten que están pagando mucho dinero por su electricidad. Y, Fernando, lo que voy a hacer es que vamos a habilitar, a través de Antinoti.com, Antinoti.com, una especie de formulario para que la gente, registro, vamos a llamarle, para que la gente entre a través de Antinoti.com, llene sus datos, y eso entonces que te lo vamos a proveer a ti para que tú le envíes la información que acabamos de hablar aquí, de dialogar aquí, y que ellos se instruyan más. Muchísimas gracias, Fernando. Es bueno dejar claro que el propósito de este tipo de denuncias no es hacer daño a ninguna empresa. CEPEN es una compañía que ofrece, y lo dije anteriormente, lo repito, un excelente servicio energético. A compañías como CEPEN deberían otorgarle la concesión de servicios en otros lugares, porque ofrecen un servicio excelente. Aquí el maltrato, el problema es el maltrato, el abuso, la violación a la ley. Entonces, como dice el argot popular, coño, o totoro, o tobaca. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía. Soy Sergio Carlio, a nombre de todo el equipo de Antinoti, te vi, te veré.